Se que no estoy en condiciones de exigir Y que tengo cosas por corregir Se que no he sido la mejor persona Y no soy el indicado pa' pedir Solo en esta ocasión Por favor Dios mío, haz una excepción Préstame a mi padre Dame unos minutos para recorrer Que se siente abrazadero Ocupo decirle que ella en nuestra casa Todos lo extrañamos Hasta falta su risa Y hasta sus regaños Préstame a mi padre Daría lo que fuera por oír de nuevo Todas sus historias Porque me dijera cómo estás mi niño Y contarle mil cosas Y sentir de nuevo Sus manos rasposas Préstame a mi padre Por favor Diosito No regreso tarde Y si lloro No es de tristeza Es porque siento tu presencia Mi viejo Pedro de Jesús Y pura influencia de tierra caliente Préstame a mi padre Préstame a mi padre Dame unos minutos para recorrer Que se siente abrazadero Ocupo decirle que ella en nuestra casa Todos lo extrañamos Hasta falta su risa Y hasta sus regaños Préstame a mi padre Daría lo que fuera por oír de nuevo Todas sus historias Porque me dijera cómo estás mi niño Y contarle mil cosas Y sentir de nuevo Sus manos rasposas Préstame a mi padre Por favor Diosito No lo regreso tarde